Muy bien que los hayamos abierto y todo. Creo que es que sí, no íbamos a abrir unos sí y otros no. No, pues no. Ya, están increíbles. ¿Estás? A ver. Quiero un monstruo autógrafo. ¿No te atrasas? Ya te puse la cordillera, ¿qué abrías? Ok, ¿y quieres que los firme por adelante o por atrás? Por adelante, ¿no? Sí, por adelante. Atrás. Uy, esta foto está maldísima, pero bueno, está bien. Así hay fotos buenas y hay fotos malas. Ahora sí, ¿qué fue lo que nos mandaron ellas? Mira, hay que esperar que se seque para que no se vaya. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿qué? Decide. Sí, hay que esperar que se seque porque este papel, que es como de foto, luego se patina. Este es para Miriam. ¿Mamá, podemos ayudarte a abrir este? Este es para cargar un sur. Ah, entonces lo abrimos, sí. De Japón. Esta foto ya está más padre. Esta foto ya está más padre. Es más, si quieres, si quieres, les investigo. Sí. ¿Quién lo sacó? Y lo tuiteo al rato. Vale. ¿En dónde se puede conseguir? Ella es Samantha de Italia, que también dice que si leíste sus cartas y todas esas cosas. Sí. Digo que si lees todo, no, es que no nos cree. Sí, 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 leo todo. Luego no sé, o sea, no sé exactamente de quién es qué, porque de repente son muchas cartas, pero todas las que me entregaron la otra vez, las leí todas. Bueno, ahí está. Este parque. ¿Para mí? Es mío. ¿Y qué tal? Se dice, pues sí, ya entrados en gastos, pues ya. Esto es de una vez, ¿no? ¿Y cómo te llames tú? Elizabeth. ¿Y cómo te dicen? ¿Eli? Eli. ¿No? No. No. Sí, sí. Ah. Perfecto. Ahí está mi letra de doctor. Entonces, son dos diarias durante ocho días. Mira. ¿Qué padre está? ¿A poco soy yo y Lorenza? Sí. ¿En serio? Sí. No manches. Está increíble, Nicoleta. Gracias. Gracias. Qué bueno que me lo abriste. Está impresionante. Mira. Dos samuráis. Sí. Está increíble. Está increíble. Bueno, no me voy a clavar en la carta, pero está increíble. A Lorenza le va a encantar. Muy bien. Pues ya ahora sí que... Y ya. Ya está. ¿Ya está? Muchísimas gracias. Pues sí. Ya quedó. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Les mando muchos, muchos besos. Gracias por el apoyo. Y ojalá vengan pronto a México y puedan ver teatro. Está increíble. O a ver si nos llevan. Ojalá. Cuídense mucho.